Y cambiando de información ante la oportunidad que ofrece la celebración del 13 Bactún, Aeronáutica piensa remodelar los sistemas de información del aeropuerto Mundo Maya en el departamento de Petén. Aunque aún faltan un par de meses para la celebración del 13 Bactún, Aeronáutica Civil analiza la remodelación de los sistemas de información en el aeropuerto Mundo Maya de Petén. Esto ante el incremento de turistas a esa región del país donde se realizará dicha actividad. Sí se está pensando remodelar la delegación en función del 13 Bactún. Aparte de eso, obviamente el aeropuerto está funcionando a nivel operacional sin ningún problema. Y gracias al equipo de trabajo que está desde inicios de este año, pues se han mejorado los servicios de acondicionamiento del aeropuerto. Actualmente arriban al aeropuerto de Petén 12 vuelos, sin embargo estos podrían incrementarse a finales de año con la llegada de más turistas que están a la expectativa de la celebración del 13 Bactún. Por el respeto a la vida, Telediario Información Actual.